Hasta la mañana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama sopir kece lagi ini Kita mau ke Selong Belanak Ada janjian mau meeting sama Chris Jam 2.30 Sekarang jam 1.33 Dalam perjalanan ke Selong Belanak setelah Jumatan Terima kasih telah menonton! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video